Buenas, feliz viernes, chavalería. ¡Viernes con V! De vino. Y de voy a hacer lo que me dé la gana. Ah. Hoy vamos a sacar en el vídeo, bueno, hoy un... Ode, viva la vida. Ode, viva la vida, exacto. Ahí, ahí. Hoy vamos a sacar en el vídeo un poco tardito, bueno, no pasa nada. Dos y veinte, buena hora para que estéis ya casi con el postre. Y nos veáis sin atragantarse, que ayer, con el vídeo de ayer, hubo alguna que estaba comiendo a la vez, viendo el vídeo. Y dijo que casi atraganta, cuando aquí la querindonga nos llevó, nos llamó los restos a Mar y a mí. Debe ser que como no está Ceci, pues claro, el resto, pues somos los restos. Pues sí, restos buenos, sí. Sí, ¿no? Del montón, del montón, de lo bueno, ¿no? Del montón normal, de arriba del montón. Somos los restos de un restaurante de cinco estrellas. ¡Oh, pero bueno! ¡Una estrella Michelin, chavala! Pero igual os estáis viendo un poco arriba. Somos como de segunda me o algo así, ¿no? Entre, entre, McDonald's y... No, no, algo más, algo más. Oye, oye, oye. Un Vertis, un Vertis. Un Gloria, restaurante de Gloria, dejemos el nuestro día Michelin, ¿eh? Lo tenemos aquí al lado. Vale, hoy vamos a sacar... Hola desde Cádiz. Hola. Me gusta a nosotros el sur mucho. ¡Uh! Vamos a sacar cosas de El Sueño de Lola, que yo lo llamaba El Mundo de Lola siempre. No sé por qué. ¿En serio? Sí, hasta ahora que la acabo de leer. Si no salgo para acá, digo El Mundo de Lola. Pobre Lola, que me inventó su marca. ¡Ay, mamá! El sueño de Lola, ¿vale? Vamos a sacar sudaderitas, que ya algunas la conoceréis porque ya... Bueno, sudaderitas y más cosas. Y algunas la conoceréis porque ya trajimos cosas y os molaron mucho. Para las que no conozcáis El Sueño de Lola es así como una marca muy exclusivita, ¿no? Tiene cosas como muy... Muy especiales también. Sí, como cosas como diferentes, ¿no? Medin Spain, que es importante. Claro, es de estas cosas que no traemos un millón de stock. Bueno, nunca traemos un millón de nada, pero de esto menos. Traemos poquito y bueno, algunas las rapiditas pues se lo quedan. Funciona un poco así. Bueno, hoy tiene que ser un poco lenta, ¿sí? Que todavía no está en la web. Ah, que todavía no está en la web, ¿no? Por favor, no estéis tan rápidas como normalmente. Os agradecemos la rapidez, pero... Sí, hoy que nos de un poco de tiempo. Pero hoy un punto más lentito. Vale, yo voy a sacar esta sudadera súper especial, como os dije. ¿Por qué? Bueno, pues no hace falta que os diga mucho, ¿no? Por estas mangas aquí. Voy a intentar hacer la ola que nunca se me dio bien. Cosas más de las mangas. No solo que trae todo lleno de lentejuelas, sino que depende de cómo tengáis el día. Si lo tenéis más, bola de discoteca, más bailón, pues lo podéis poner por el lado que brilla. Pero si es un poco más apagada, pues cogeis, hacéis así. Os peináis el brazo así para arriba. Y las lentejuelas se convierten en mate, ¿vale? O sea, para aquí brillan que flipas y para aquí brillan, pero no tanto. Brazos de sirena. Sí, ¿eh? Tal cual. Como del entierro de la sardina. La gente que se ve aquí, ¿eh? Un poco ese rollo. Bueno, a mí ya sabéis que me encanta una lentejuela. Un brillo, un animal print. Yo sé todo como... Yo aquí soy la más es más. Así que me la tenía que poner yo sí o sí. Luego pone aquí, viva la vida, que es un lema que ahora está la vida un poco difícil, pero por lo menos estamos ahí, ¿no? Sí. Entonces hay que recordarse que viva la vida, aunque a veces venga un poco al revés. Dios aprieta, pero no ahoga, que se suele decir. Y apodérate. Siempre tiene frases muy chulas y palabras muy bonitas para nosotras, el sueño de Lola. Viva la vida viene en un flúor precioso de este flúor subrayador de universidad, que estoy ahí a tope con los apuntes. Pues es justo ese color. Y también viene toda la parte de la capucha, de ese tono, que ahora os lo voy a enseñar. Con un coleta no digo mucho, pero la verdad que la capucha viene súper mona. Viene así como con un corazón aquí, corazón de la paz. Sí, sí, sí. Con el símbolo de la paz. Es una mezcla de corazón y símbolo de la paz. Sí. Y viene toda la parte de dentro con el yon flúor, ¿vale? A ver, es una cosa discretita, tampoco es que se note muchísimo, pero mirad que luz da la suadera anterior a la cara, ¿eh? Me parece yo cuando... Uy, perdón. Yo cuando me la puse dije que tiene un rollazo, porque me parece que tiene muchísimo rollo. Es verdad que es más larguita de la que la llevo, lo que pasa que yo la llevo un poco metida por dentro porque llevo un pantalón ancho. Pero bueno, eso que a mí me parece que tiene ahí un rollazo, ¿sí? TXS-XL, yo llevo una talla XS, no talla especialmente grande, ¿vale? Yo para ser una XS, o sea, la veo que la que saco un poquito más que yo, bien, pero si no ya pasará la S, ¿vale? Porque no la veo especialmente grande. De hecho, más de las suyas es una M y más normalmente es S. O sea, no la veo especialmente, ya te digo, si tienes un poquito más de pecho o lo que sea, yo ya tiraría la S. Sí, sí, sí. Precio... 64, creemos, porque todavía no lo tenemos subida en la web, como os decía antes Gema. Y nada, eso, que si la creéis en un rato la tendremos en web, 64, de XS-XL, a brillar, a bailar con ella, lo que podáis, en casa, en el trabajo... 65, 65. Ya me lo dijeron por aquí para el pinganillo. Y nada, va a salir mal con la siguiente, que es muy muy mona también, muy así, muy especial. Es otro estilo. Sí. La mía es como un poco más así... La de Mar es más sosegada. La mía es más recatada. Sosegada. Sosegamiento. O sea, ya está el cambio de tantejuela. Sí. Sí. Sí, sí, sí. A mí la mola, mate, tío. Sí. Mate, me encanta. Sí, además parece un gris distinto. Voy a acercar la... 65 euros. Sí, ya lo dije. Mirad ahí cómo se cambia, ¿eh? Ahora lo vais a ver. Ey. Ey. ¿Sale ey? Literalmente, cuando la cambiáis, hace ey, ey, literal. A la gema. Vale. Hay que sacarte a la chica el probador, ¿vale? Sí, sí. Vale, chicas, voy. Ah, bueno, decir que por dentro es de paño. Es paño, ¿eh? No, que no se esperen... Vengo corriendo. Ahora que me la iba a quitar. Españín, ¿vale? Es de sudadena normal. Sí, no es de terciopelada y todo eso. No es de cierto pelo. De cierto pelo. Ni de polar, ni nada de eso. Bueno, vamos allá. Mira, con otra... A ver, no es relativamente novedad, como esa sudadera que es nueva y otra que va a sacar luego mar. Este vestido ya lo tenían de antes, pero yo nunca lo traje, ¿vale? Porque, bueno, para el invierno me parecía demasiado fresco. También os digo que este tipo de vestidos se pone mucho con camisetas que tengan mangas decoradas. Manga tulle... Bueno, hacer una superposición con una camiseta por dentro, ¿vale? Pero bueno, a ver, este vestido a mí me parece súper mono, así, tal cual como es. Le podéis poner encima, pues por ejemplo, si lo queréis poner ahora, pues un abriguito o una chaqueta básica encima o, bueno, directamente una chaquetona de lana. A mí me gusta mucho. Le ponéis un calzado de sport y le ponéis una chaquetona larga. No deja de ser un vestido negro sencillo, pero con la decoración de la espalda. Las alitas con el corazón y, bueno, a ver si me pueden ayudar por ahí y explicar lo que pone y demás. Mientras tanto, os digo que es un pantalón simple. Un vestido negro. Es que cuando hay gente... Estoy más pendiente de la gente que de lo que tengo que decir y me lío toda. Es un vestido negro y es de neopreno, ¿vale? Es neopreno pero es elástico y es fino, ¿vale? No es un vestido gordo que sea incómodo ni nada. Al contrario, es un vestido muy cómodo, ¿eh? Es prácticamente recto, pero como ajusta un poco el pecho hace como formita supermona, ¿vale? Supermona, estiliza la forma. Luego tiene un corte aquí, la parte como debajo del culete que le sale el volantito. Con el detalle abajo de la marca de Lola y los volantitos en el hombro. Cuellito redondo y, bueno, ahora que está aquí Ali, me va a decir lo que pone atrás. Pone el sueño de Lola aquí, aquí encima de este culete. Y luego pone, soy mujer de alas, no de jaulas. ¡Ala! ¡Sin anestesia, tú! No pensaba yo que iba a poner eso. Eh, tal cual, es nosotras tal cual. Y escúchame una cosa, ¿que viene bordado el corazón? Sí, no, viene bordado todo. Ah, todo, todo. Sí, sí, es todo bordado. Esto es así como con un de estos de oro, así como de oro, iba a decir yo, pero de oro. De oro, literal, ¿no? Que si no, te tiran del vestido. Ojalá, ojalá. Es de oro. Y sí, el corazón bordadín, así como una tela muy chula. Pero acércate ahí. Pa'cá. Tienes tarjetín, ¿no? Supermona. Tienes tarjetín, ¿no? Vale. Vale. ¿Precio habíamos dicho? 54, lo apunté ahí. Espera un segundo. Espero que sí. 54. 54. Vale. 54 euros y ¿quién comprobó? No, 54 era la sudadera. 54 era mi sudadera. Y la camiseta 35. 55. ¿Y esto? Eso no sabemos. Ah, súper bien. Estamos haciendo un vídeo hoy divino de la muerte. El de ayer era el resto, si hoy el resto soy yo. Ahora no me entero de nada. Bueno, ahora os decimos el precio, ¿vale? Y si no, en un ratito. Claro, Ceci, nos faltas tú. Sí, ¿ves? A ver, acaba de llegar en marca nueva. No, es Lola, pero son cositas nuevas, sí. A ver, digo tallaje, creo que tallas XS a XL. 57. Vale, 57. Bueno, tampoco nos damos ahí. 57 euros. No solo la planta. XS a XL y yo llevo puesta la talla S, ¿vale? Talla normal. Talla en pecho, además es elástico. Yo tengo 93 de contorno vacía, así que hasta unas 95 da perfectamente. No sé qué decir. Sí. Sí. Tanto Ceci como Mar, yo creo que llevarían esta S perfectamente. A lo mejor les ajustaría un poco más en culete, pero tienen margen perfectamente para una 100 de cadera, ¿vale? Que yo tengo 94. Yo creo que talla en el pecho. Sí, en el pecho. ¿Eh? Hasta unas 95 esta talla S. Eh... Yo llevaría una XS. Exacto, sí. Eh... Tanto de la sudadera, como de este vestido, como de lo que va a sacar ahora Mar y demás, lo vamos a subir ahora a la web, ¿vale? Porque queríamos enseñaros lo que llegó a la caja y al hacer el vídeo al mediodía no nos dio tiempo a subirlo a la web, ¿vale? Claro, nos falta Ceci, nos falta Ceci. Y... Y eso, que estoy haciendo un poco de tiempo para que salga luego Mar. Con otra cosita. Me imagino yo a acercarme el choque. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego voy a sacar un barri de camuflaje y... Que se me marchó Alicia, la Ceci... Ceci, ayuda, di algo. Falta tu repertorio. Flygihon.es Hoy total, hoy es un total de viernes... Báilales algo. ¡Sí! Un reto, ¿no? Venga, abrazo. Venga, abrazo. Oja, que no me quería acercar. Caramba, que estoy sin la mascarilla. Dale, dale, dale. ¡Hala, dale, dale! ¡Hala, dale, dale! ¡Hala, dale! ¡Hala, mía! ¡Hala, mía! ¡Hala, mía! ¡Hala, mía! ¡Hala, mía! ¡Hala, mía! Oja, tía, hoy el rostro soy yo, el rostro, sí. El rostro, sí. El rostro, sí. El rostro. Y estamos todas, palarrastre, ¿no? Palarrastre. Palarrastre, los rostros y los no-restros. De Luis Estelle. Mira, mi bebé. Marcho yo y se viene abajo el chiringo. ¿Cómo lo sabe? ¡TAL CUAL! ¡Médi, ve! Ya, corta las vacaciones. Me voy a bajar la verja para que no entre nadie. No, te voy a tomar por saco. Más no, ¡por favor! Vale, voy a cambiar. Bueno, pues nada, empiezo yo. saco unos pantalones de recuerdo que son los pantalones con el volante en el bolsillín si se llaman vaquero de talle bolsillo su precio son 39,99 el precio es de S a L las tallas y nada bueno hay super elásticos si, si, si hay fuera y dentro también hay alguno super elásticos los podéis llevar más cagaditos o como los trae gemas siempre yo como tengo culo pues a mi me quedan más cagados traigo la M si a mi me gustan más que yo traigo la M y luego de nuevo de calentito y recién hecho como mis confis la sudadera del sueño de Lola que ya veis que es super bonita es un poco similar a la que sacó ayer Ali lo que pasa que esta es más la reyta si, pues si valiente soñadora nosotras si, todas las mujeres somos valientes y soñadoras o deberíamos de serlo y si no lo sois a pico y pala a soñar y a ser valientes que hay que enfrentar la vida que para qué vamos a hablar todos tenemos así que nada eso valientes y soñadoras en Dorado es de 100% algodonín solo vino negro luego te acercas para que vean los detalles del cuello puñinos en el brazo y puño abajo también la cenefina por dentro como la de mi compi Ali es ya sudadera de verano como paño es sudadera de verano ya ya no tiene la felpina ni nada de eso a ver bueno de verano es una sudadera normal bueno lo que no es es de invierno de furo polar pero es una sudadera normal como la que podéis tener en casa vaya sí 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 cuellín como el cuello bobo como llamaba mi madre no lo sé corazónín y estrella en dolor si lo dice tu madre fijo que se llama así seguro y eso que mi madre no sabe coser pero bueno sí corazón y estrella yo sí ah sí tenéis algo que coser traerlo para aquí que os lo cose malo y no lo digas dos veces porque yo no coso un cagao y yo que yo pego los botones con los tites que lo hemos hecho muchas veces aquí vale nada no cosemos es mentira nada de coser nada pero los linos y yo como decía mi hijo de pequeño no 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 conjugamos bueno pues lo he dicho que siempre te cortas sí 100% algodón vamos a ponerte una cruz ahí como los famosos para que no se mueva llevo la M ya veis que me queda bueno un poco abundante pero bueno si bien la mangrina es ideal tiene el frucidín aquí un poco sin ser exagerado no porque no no tiene relleno no no tiene relleno es solamente la costura punto no tiene esto que se llama hombreras eso sí no tiene como se llama sí y nada y por detrás bueno no tiene nada por detrás sí bueno el cosa de la marquina que estas cosas le gustan hace parece que parece que nos dejó que tuvimos una ruptura con ella porque no paramos en plan vas a Ceci a Ceci es que a Ceci diría esto es que le echamos mucho de menos Ceci vuelve con nosotras sí acaba tus vacaciones ya de una puñetera vez se va al chilenito pero nosotros no porque somos un equipo yo llevo poco tiempo pero se nota muchísimo una persona menos y cada una tiene su misión y cuando una falla es tremendo pues nada el precio de ah bueno las tallas son de la XS a la XL y el precio son 54 euros y escúchame una cosa tú si te hubieras puesto la S también bien también sí luego cuando me la pongo para que no vean la S porque yo creo es que yo creo que tenía que haber cogido la S yo creo ¿cuál está la origen a la gente? cada una tiene su misión y ¿cuál será la misión de Alicia? pues dar por saco no Alicia indispensable todas todas me voy a pedir otra semana sí o otras tres ¿te vas a poner la S? sí voy a probarla a ver yo creo que sí que me podría haber puesto la S está a lo mejor es justo en el barrigo bueno depende como la queráis traer ya veis como me queda a mí me gusta más como la llevas tú y está bien que te la vean a ti también por el tema del hombro que a ti siempre te emparan hoy al hombro pero yo también sí pero yo a ti te gusta más así y a mí me gusta más suelta a mí depende si no tiene por ejemplo las de aire retro que no tienen puño me gustan más bien grandes que quedan así y luego si te apetecen las metes y ya está pero esta con puñín me gusta más corta pues mira a mí me gusta más así como la llevas tú a mí me parece más moderna claro depende del estilo de cada una bueno va con el patamar de camuflaje total bueno la orquesta la orquesta la orquesta fly bueno o sea que la S o la M depende de gustos porque está bueno pero yo voy saliendo hasta la mañana 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 pues la S o la M que yo también si me pongo la M me quedaría así flojita también igual de guapa y lo dicho de XS a XL 54 eurinos calenticia recién hecha que acaba de llegar ya sabéis que aquí las cosas vuelan lo que sí que tiene el cuello pequeño sí y 100% algodón vale y monísima porque esto es súper importante esto os lo tenéis que apuntar todas todas nos lo tenemos que apuntar porque es muy importante ser valientes y ser soñadoras que si no soñamos malamente vamos a conseguir nada ¿verdad Gemma? bueno y si no leer como digo yo que para soñar hay que leer mucho sí, sí, sí porque te vas a otro mundo sí, hombre te teletransportas a teletransportas a esa nebulosa como estás en Florencia como estás en... total, total, total bueno a ver yo voy a decir algo así mío personal para las que seguramente que me seguís en mi Instagram yo sigo a una chica una sexóloga que la descubrí en el confinamiento se llama Noemi Casquet que leí bueno estoy estoy leyendo una trilogía de unas novelas eróticas ¿vale? nunca en mi vida había leído nada de eso y tampoco es una cosa que digas oh Dios mío no es simplemente pues no pues es como bueno pues te imaginas bueno pues una imaginación y cosas diferentes en tu vida ¿no? y ayer cada poco ella pone un montón de cosas en Instagram para ayudar porque ella es muy segura y ya no habla solamente pues de sexología es de muchas cosas y de cara pues a los demás ¿no? y esta semana habló de cosas de ropa de cómo te gusta la ropa y de lo que te gusta a ti vestir y me quedó grabado una frase que dijo que ella se siente no ¿cómo fue lo que dijo? yo he visto para sentirme poderosa y ¿cómo os quiero yo explicar esto? lo que quiero que yo siempre os digo que es el momento de sentiros ahora guapas porque yo estoy todo el rato encima de mis amigas es que yo no me quiero vestir es que a mí me da igual es que yo estoy en casa todo el día es que no sé qué y yo también ¿vale? yo voy a trabajar tampoco hago mucho más y me tapa la mascarilla y todo eso ¿vale? pero yo creo que ahora es el momento de sentirnos más fuertes por lo menos intentarlo ¿vale? y a la hora de vender la ropa yo lo que os intento inculcar bueno no inculcar no es la palabra exacta esa transmitir es que os veáis guapas ¿vale? y a mí cuando me dice la gente joder Gemma es que te veo súper guapa ahora ¿qué te hiciste? no me hice nada simplemente pues intento pintarme todos los días me hago fotos en las que me veo más guapa por lo menos eso es lo que yo creo y y no sé y os intento transmitir eso ¿vale? ole Gemma sí os intento transmitir el que os sentáis bien tanto por dentro como por fuera ¿vale? que cuando os quitáis la mascarilla la dejáis llena de maquillaje porque os habéis visto guapas y os sintáis guapas durante todo el día porque os habéis pintado para vosotras no para nadie ¿vale? y a mí lo que me quedó grabado de esta de Noemí Casquer si la queréis seguir flipáis porque la sigue un millón de gente ella dice que compra ropa para sentirse poderosa ¿vale? y que cuando vayáis por la calle os sintáis poderosas con vosotras mismas ¿vale? porque así os sentís más seguras y podéis veros más bonitas y os van a dar más ganas de que al día siguiente volváis a hacer lo mismo y os miréis al espejo y digáis hoy me voy a poner guapa para mí ¿vale? porque yo cuando hago las fotos porque a veces me pregunta la gente ¿pero y esa foto? ¿y qué te dice David? pues que estoy guapa pues si me veo yo guapa David también me veo guapa no necesito que nadie me dé el visto bueno con que me lo vea yo ¿vale? y me sienta yo bien es lo que importa ¿vale? entonces exactamente empoderamiento ¿vale? así que vamos a sacar la ropa que tengáis con etiqueta porque estoy segura que tengáis mucha ropa con etiqueta colgada en el armario y vais a decir hoy me la voy a poner porque me voy a empoderar de mí misma y voy a ir salir guapa a la calle aunque sea comprar el pan me da igual Mar en el confinamiento se vestía y se pintaba para sacar al perro ¿vale? yo siempre claro es de lo que se trata es más yo cuando no me maquillo digo que no llevo la cara puesta porque es que parecemos a otras claro solamente un poquito de rímel ya pareces otra persona exactamente exactamente y viéndote tú a gusto los demás te ven más guapa y yo estoy igual que siempre lo que pasa que me siento o por lo menos es lo que intento yo también porque yo también he tenido bajones yo también he llorado yo también he tenido ataques de ansiedad todas estos meses yo también pero no no dejo que los demás vean eso porque lo que quiero que vean los demás y lo que yo quiero transmitir es sentirme feliz ¿vale? y sentiros guapas y ya no es venderos ropa es venderos que estéis bien por eso en nuestros vídeos intentamos transmitir lo que nosotras sentimos aquí en la tienda que es felicidad pasarlo bien y sentiros guapas ¿vale? entonces bueno pues eso no sé por qué me salió todo eso a mí hoy pero es que es verdad sí es verdad y hay días que te apetece compartirlo y es verdad exacto entonces bueno pues eso mira por ejemplo yo me pongo vuestra ropa para sacar a los perros los domingos y para ir en coche a trabajar luego allí tengo el uniforme y bien guapa que me veo exactamente eso es lo que yo quiero muy bien y todavía se lo dije ayer a una clienta a mí me gusta muchísimo saber que os ponéis la ropa y que os hagáis un outfit o que no necesariamente salga vuestra cara en la foto simplemente poner la foto la perdón la ropa encima de la cama hacer una foto y poner y escribir hoy me he vestido para sacar el perro y he puesto la ropa de flygijón y no necesitáis salir con vuestra cara porque es que yo no me salgo yo no salgo yo no salgo eso a nosotras nos vale de mucho y de decir jolín mira que guay mira que conjunto se ha hecho nos presta un montón claro y a mí me mola mogollón y yo luego lo publicaré y luego sabéis eso es bueno ya no es se trata de vender ropa simplemente como hacemos habitualmente pero por eso nuestros vídeos yo creo que os gustan por eso porque intentamos transmitir naturalidad y como somos tal cual y bueno pues por eso os voy a enseñar esta camiseta que a mí me hace poderosísima porque me encanta entonces eso pues seguimos a lo que seguimos que ahora ya no sé por dónde iba que me lieto que nos presta mucho ver a nuestras clientinas guapas y arregladas y si encima llevan nuestra ropa pues orgullosas exactamente vale entonces bueno pues hoy es viernes y pues ya sé que no vais a salir y no vais a salir de ningún lado pero por lo menos poneos en pintalabios y el rimel y os miráis al espejo y que divinas de la muerte estamos aunque no salga de casa porque lo valemos a que sí comunidad fly dice Anita muy bien una comunidad fly super guapa y poderosa y es que hoy la ropa que sacamos de Lola sí del sueño de Lola tiene muchos mensajes positivos y que transmiten eso vale entonces bueno por eso yo quería así un poco pues explicar por qué he cogido esta marca porque me parece muy guay los mensajes que ponen vale bueno pues dicho todo este repertorio que sé que por ahí han dicho mensajitos por ahí que luego leeré aunque no los he leído ahora todos que han subido para arriba luego los leeré y contestaré vale gracias a todas siempre os lo digo por estar ahí detrás y que os agradece mucho que sigáis compréis o no compréis ropa vale simplemente por estar ahí mola mola mucho vale bueno pues eso camiseta blanca de algodón con volantitos hoy va la cosa de volantitos el vestidito y esta camiseta es algodón blanca y pone aquí también viva la vida ¿no? sí porque la vida hay que vivirla y a poder ser lo mejor posible bueno pues eso de pico y el viva la vida lo pone en strass un strass así como un poco plateado y luego atrás en la parte de atrás mira más que se vea porfa es lo mismo que es el mismo dibujín que la sudadera de Alice el corazón con el símbolo de la paz la camiseta es sencilla tampoco tiene mucho más bueno pero es más larga por detrás como veis tapa culete lo único que de esta camiseta no tenían todas las tallas porque generalmente siempre tienen de XS a XXL nos diste buena elección Gemma me gusta positividad ay muy bien Paulina así me gusta de esta camiseta solo hay SM y L cuando la repongan que me dijeron que la reponían para el mes que viene ya traeré todas las tallas ¿vale? de momento yo llevo puesta la talla S y repito SM y L precio eran 30 ¿qué? 35 euritos ¿vale? a ver si podéis ver bien el viva la vida ahí en brilli brilli con el corazoncito que me parece súper puca ¿eh? con el logotipo aquí de Lola en la parte de abajo y bueno como veis talla igual que el vestido ¿eh? en pecho ¿vale? si sois algo más de 94-95 centímetros coger la siguiente talla ¿vale? y si no pues esperar a las demás tallas que vendrán ¿vale? no Mónica eso lo iba a decir ahora y lo voy a repetir todo lo del vídeo de hoy tenéis que darme un rato para poder meterlo a la web ¿vale? porque no nos hemos hecho fotos de nada entonces necesito tener fotos para subirlas a la página web ¿vale? así que no os podéis encontrar todavía ni el baguette ni la camiseta ni mi voz porque me estoy quedando sin ella vale bueno nada más que decir de la camisetita de SML yo he puesto la talla S y el baguette como novedad es un baguette como los que hemos tenido otros años estampado camuflaje pero este es un estampado diferente aquí cada una en la tienda ve una cosa diferente contarme a ver qué veis vosotras porque no es un camuflaje a ver es la parte de atrás que se ve mejor no es un camuflaje a lo uso al uso así está André y yo vemos lo mismo vemos lo que decíamos ayer una mujer como un diablo no un diablo no yo lo que veo una mujer toda despelujada sí yo lo que veo son como cabezas como despeluchados o sea falta la cabeza pero es como el pelo así no sé no sé es un estampado a su manera a lo loco como nosotras a lo loco ¿vale? mirad es que es súper es súper raro y mola mola pila así que no es un camuflaje al uso que no me está ya miedo del al uso y me atasco toda ¿vale? talla bastante bien ¿vale? es talla amplio yo llevo la 38 y mirad como me queda que me queda bastante amplio se puede llevar así lógicamente o lo podéis llevar pues hasta la 42-44 da perfectísimamente ¿vale? tanto de pierna como de cadera con goma en la parte de arriba como todos los demás y bueno con el doblez en la parte de abajo pero quien no quiera doblez es un pantalón normal y corriente ¿vale? mirad que guapo queda así tobillero con una camiseta blanca normal básica con esta o con cualquier otra ¿vale? veo caras de bellezas bueno pues hala muy bien ya Michael Jiménez dice la otra ¿de cara? no sé ¿caras de qué? de belleza como nosotras sí, sí no sé que aquí cada una va a ver lo que quiera los pelos del mar después de levantarse esto es como ir al psicólogo y te pregunta ¿qué ves? pues lo mismo ¿qué ves? para lo bueno o para lo malo da igual lo que sí que mola mucho el pantalón es súper cómodo muy elástico y tiene viscosa que es lo que hace que sea suave ¿vale? es viscosa poliéster y elastano me parece que era si no me equivoco sí poliéster, viscosa y elastano ¿vale? 29,99 creo que es que eran muy guays míralo en el ordenador porque no sé si será así o más barato y tres colores ¿vale? talla única talla única por eso tanta da para todo el tema de tallas busca pantalón estampado me parece que es en productos verde el leto la vida de Dios 29,99 vale pues lo dije bien 29,99 el rosita que llevo yo que es rosa como con gris rosa claro rosa oscuro y gris y el gris con gris claro y gris oscuro ¿vale? recordar darme un ratito ¿vale? para subirlo a la web que no está en la web todavía nada nada de lo que hemos sacado hacía mucho tiempo que nos pasaba esto pero hoy nos ha pasado nos ha pillado el toro por completo no hemos tenido gente y bueno nos ha pillado un poco el toro ¿vale? ese corrector caras de belmeth ¡ah! Susana sí, sí bueno igual llevamos a Iker Jiménez igual de verdad hasta que me dio una turra con las caras de belmeth sí, sí, sí yo quiero una rosa para una 42 vale Mónica muy bien perfecto mándanos un whatsapp ¿vale? para que no se nos olvide ¿vale? para una 44 vale yo creo que sí ¿eh? sí mira ¿da para una 44? yo creo que sí perfectísimamente sí, porque son súper abundantes sí y luego eso calido abajo para que use así talla como yo le guste flojo guay y si no pues más talla quedará más apretadito pero da bastante orgullo ¿vale? ya está muy bien bueno pues ya está el vídeo de hoy espero que os haya valido para algo yo las cosas que digo las digo con todo mi cariño y mi amor así que nada espero que os haya gustado también la ropita y y mis restos de mí porque hoy vamos estoy que lo vierto es que tengo un hambre que no veas bueno chicas pues recordar lo subimos ahora toda la web ¿vale? darme media horita o así ¿vale? media horita más o menos otra cosa hay reposición de cositas de aire retro ¿vale? sección de aire retro en la página web flygihon.es hay reposición de las camisetas de básicas ¿vale? que saqué el otro día con la chaquetita de camuflaje y también aprovecho a decir que volvió la chaqueta de camuflaje en verde y en gris y el vestidito el vestidito de camuflaje en verde y en gris ¿vale? que sé que había gente por ahí con reservas y esperando por él ¿vale? que si lo puedes poner en la cintura ¿el pantalón? sí genial queda también sí también sí porque a ver una que use más tallita porque claro a ver de cintura a mí me sobra todo esto claro ¿vale? pero una que tiene más talla de cintura también súper aguarda como tiene cinturón lo puedes apretar tiene el cordón exactamente ¿eh? ¿el cinturón? ahí a mí ¿vale? parece una cría parece una cría con esos pantalones ¿eh? miramos el guas vale Marifé ok bueno pues lo dicho mañana otra vez vídeo por la mañana ¿vale? sobre la una y media o así mañana un poquito antes que cerramos el mediodía los sábados ¿vale chicas? chao hasta mañana hasta el lunes hasta mañana